Cuando salí de la Habana, volcame Dios Nadie me ha visto salir si no fui yo Y una linda guachinanga como una flor Si vienes, no verás de mí que sí, Señor Si a tu venta lege una paloma Trátala con cariño, que es mi persona Cuéntole tus amores, bien de mi vida Como una rama de flores, que es cosa mía Ay, chinita, que sí Ay, que dame tu amor Ay, que vente conmigo, chinita ¿A dónde vivo yo? Y una linda guachinanga como una flor Si vienes, no verás de mí que sí, Señor Si a tu venta lege una paloma Trátala con cariño, que es mi persona Cuéntole tus amores, bien de mi vida Como una rama de flores, que es cosa mía Ay, chinita, que sí Ay, chinita Ay, que dame tu amor Ay, que vente conmigo, chinita ¿A dónde vivo yo? Ay, chinita, que sí Ay, que dame tu amor Ay, que vente conmigo, chinita Ay, 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 chinita